México, esplendores de 30 siglos. Un recorrido a través del arte, por el color, la magia y la vida en nuestra cultura. México, esplendores de 30 siglos. Colegio de San Ildefonso, Centro Histórico de la Ciudad de México. Noviembre 92, febrero 93. Colegio de San Ildefonso, Centro Histórico de la Ciudad de México.